Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una semana más al canal. En el vídeo de hoy vengo con un mega unboxing de todo el material que he ido comprando durante los últimos meses y que no he tenido tiempo ni de poder abrirlo para enseñároslo en el canal, así que he juntado todo y os lo voy a enseñar en este vídeo. Por cierto, están llegando colaboraciones con el canal y es gracias a vosotros, así que por favor no os olvidéis suscribiros y activar la campanita porque próximamente voy a empezar a sortear algunas de las cosas que me llegan. No me enrollo más, vamos con la intro y empezamos. Bueno chicos, pues como os comentaba en la intro, bienvenidos a este mega unboxing, el primero que voy a hacer en el canal y aquí tengo ya el primer paquetito con unas tijeras y un cúter y vamos a darle caña. Llevo como desde que me fui a la Mediterránea en Epic acumulando cosas y tenía pensado siempre meter el unboxing en el vídeo que voy haciendo de review del producto, pero es que no me da la vida, entonces bueno, pues mira, ya que tengo aquí un montón de cosas, pues he pensado hacer este vídeo. Vale, pues nada, lo primero que tenemos aquí es una luz de la marca Olite, ahí está para que la veáis, es una colaboración que voy a hacer con el canal y de la que ya os he dejado un descuento de un 45%, pero bueno, muy pronto las voy a probar y os daré mis impresiones. Así a simple vista tienen muy muy buena pinta, o sea, me han parecido, bueno, ahí estáis viendo, aquí lo estáis viendo, chicos, o sea, el tamaño viene con el soporte para ponerla en el sillín, que a mí me parece súper cómodo, vale, ahí está. Aquí tenemos otro paquetito, vamos a darle caña, son unos guantes para la bici, vale. Aquí están, los he comprado en Aliexpress, son de color blanco y la verdad es que, bueno, así a simple vista parece que tienen bastante buena pinta. Me los voy a probar, ya que estamos. Pues oye, no está nada mal. Es verdad que no ajustan tan bien como los guantes así que tengo, pero están bastante chulos. Estos son de Aliexpress, creo que valen como 6 o 7 euros, tienen un acolchadito aquí en la parte de la palma y por lo menos estéticamente tienen una pinta cojonuda. Otro paquete pequeño que tenemos por aquí, ya os digo que es que no sé ni lo que hay dentro, chicos. Vale, pues esto es, chicos, aquí lo tenéis. Una boquilla para las bombonas de CO2, tenía una en la MTB y me hacía falta una para la flaca y he comprado esta de la marca Guillo, como se llame. Y viene también con un neopreno para que no nos quememos las manos cuando sale el aire a alta presión de la bombona. He comprado esta porque tiene un sistema bastante chulo, vale. Se puede abrir y se puede bloquear y es para válvula fina y válvula gorda, vale. Esto, aquí pondríamos la botella, vale, y nada, aquí simplemente abriríamos, empezaría a salir el aire y si queremos reutilizar la botella, pues cerramos y la podemos inflar más adelante en caso de que nos haga falta. O sea que muy chula y la verdad es que, bueno, de esta marca he comprado más cosas, tiene una pinta cojonuda. Voy a coger aquí otro paquete que es más grande. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es un plato ovalado de 34 dientes de la marca Stone. No son baratos, se pueden comprar en Aliexpress, vale, pero es que son de una calidad que no tiene nada que envidiar y os lo dije cuando hice el vídeo de la Trifox, que os voy a dejar el enlace por aquí. No tiene nada que envidiar a un plato de SRAM, un Absolute Black o un rotor. O sea, es aluminio, 70-75, mecanizado y con un acabado impresionante. No sé si la cámara será capaz de sacar el trabajo que tienen los dientes, pero tiene exactamente el mismo tipo de tallado que tienen los platos SRAM, vale. Tienen hecho como unas muecas y es que no se sale el plato nunca. Vamos con otro paquete grande que tengo por aquí. Esto lo compré hace tiempo. Quería comprarme unos pantalones para no tener que ir siempre con la licra. Y bueno, aquí los tenéis. Esto lo voy a poner así en cámara que se ve mejor. Son unos pantalones que también no tienen badana interior y son de una tela así impermeable, ponen en el anuncio, con cremalleras selladas. Esto sí que lo voy a poner en la cámara para que lo veáis. Con cremalleras selladas y viene también para ajustar, bueno, con estas tiras de velcro que está realmente bien. Es una tela que no es nada rígida, vale. Y yo creo que va a ser bastante cómodo salir a montar con estos pantalones. Vamos a ver qué es esto. Ah, joder. Vale, esto lo he comprado por vosotros, ya que muchos cuando hice la review de los culot de Van Riesel y la comparativa, me hablasteis de una marca que se llamaba Dareby. Así que he comprado unas camisetas interiores de color negro. Tiene que haber más. Y bueno, aquí la tenéis. Es una camiseta que te pones debajo del malloc para que no te hagan rozamiento, por ejemplo, los tirantes o simplemente pues eso. Hay gente que tiene la piel sensible o a mí me gusta ponérmela pues cuando hace un tiempo así un poquito regular. Es súper, súper fina, vale. Ahí lo estáis viendo. O sea, se ve a través de ella. Y la verdad es que, bueno, tiene bastante buena pinta. A ver qué tenemos ahora. Este también es blandito. Os digo, esa marca no la conocía y la he comprado porque me hablasteis de ella en el vídeo de los culot. O sea, para que veáis que cuando me decís que hay algo que es bueno pues yo también le doy una oportunidad. Todo comprado en Aliexpress. Vale, X-Tiger. No me acordaba que había pedido esto. Os he comentado que los pantalones seguramente me tenga que poner una badana debajo porque obviamente para ir en la bici pues voy a ir un poco incómodo. Y me he comprado esto que yo no tengo ni idea de qué tal saldrá. Pero lo he visto que lo ofrecían como otro producto de estos que te salen en enlace aparte del pantalón. Y es como una especie de calzoncillo que tiene una badana. Una badana de gel, ¿vale? Aquí lo tenéis. Viene con una badana de gel. La verdad es que lo veo bastante gordo para lo que estoy acostumbrado yo en los culotes. Esto es de la marca X-Tiger. Vamos con otro paquetito. A ver, tenemos más paquetitos. Vale. Esto igual no tengo ni idea de lo que es. A ver. Vale. Vale. Otra cosa que me he comprado en Aliexpress para la etapa esta en durera que estoy teniendo. Para no tirar tanto de licra. A ver. Es una camiseta. Así rollo camuflaje. Para ponérmela a juego con los pantalones. La verdad es que parece como una camiseta de estas de fútbol. Como una camiseta de estas de tejido de fútbol. Yo no sé esto la verdad que tal transpirará. Pero bueno. Valen súper baratas. Valen 6 euros. Igual. Habrá que darle una oportunidad. Hasta que no lo pruebe, pues no lo sabremos. A ver qué más tenemos. Por aquí. Vale. Aquí tenemos otro paquetito pequeño. Tiene pinta de qué ropa porque se dobla bastante. Vale. Qué bien. Mira. Es otra camiseta que también me he comprado en Aliexpress. Y esta. Esta en lugar de ser de Fox. Es de Santa Cruz. Un momento. Aquí está. La verdad es que así luce bastante chula. Los acabados aquí en el cuello. Estoy viendo que es un poco regular. Tiene pinta de ser más transpirable que la otra. Aquí lo estáis viendo. Pero bueno. Ya os digo. Esto es. Pues cuando haces una salida así esporádica. O vas a tirarte por ahí por el monte. O no te apetece ir ajustado con la licra. Pues puede ser una muy buena opción. Lo voy a dejar aquí con el pantalón. Y seguimos. Vale. A ver qué tenemos más por aquí. Otro paquetito. Joder. Ya os dije que era un mega unboxing. Y lo que queda. Vale. Uf. Qué mal sabe esto. Está súper pegado. A ver. Vale. Estos son dos camisetas más interiores. De Dareby. De rejilla. Vale. Esto. Esto no tiene pinta de ser ropa. Vale. Mira. Qué bien se ha abierto. Vale. Aquí está. Vale. Y esto es igual. Otra colaboración que voy a hacer con la marca Olight. Que me ha mandado este foco. Este foco delantero. Es un foco de 800 lúmenes. Algún colega. Ya me ha hablado de él. Y dice que se hace de día. O sea. Con la versión de 800 o la de 1200. Y lo que tengo pensado. Es eso. Hace. Pone que ilumina hasta 137 metros. Y es de 800 lúmenes. Lo que tengo pensado. Es salir a hacer una nocturna. Con mi grupeta. Este jueves. Y darle un poco de caña. Oye. Y a ver qué tal. También veré qué tal se adapta. Al manillar Trifox. Vale. Vale. Aquí tengo otro paquete. Yo os digo. Todo lo que os he enseñado. Desde Aliexpress. Menos las dos luces de Olight. Que me las han enviado a través de su página. Vale. Os dejaré enlaces a Olight. Y con el descuento. Por si os interesa. Vale. Y aquí tengo. Ya sabéis que hace poco me admitieron en lo que es en la Shiroko Family. Y uno de los componentes que me han mandado. Pues esto tiene pinta de que son las gafas. Vale. Son unas gafas. A ver. Vamos a verlas así un poquito más en detalle. Joder. Vienen con la funda. Ojo que tiro aquí el chiringuito. Ah mira. Pues son unas gafas. De color azul. Shiroko. Esto seguramente lo voy a sortear. Entre los suscriptores. Más adelante. Ya os contaré. Porque tengo pensado. Ya que esto al final me lo mandan. Gracias a vosotros. Que me dais el apoyo en el canal. Pues oye. Yo las cosas que vaya recibiendo. Y me manden para probar. Y no tenga pensado a lo mejor hacer un test de larga duración. O que yo vea que merecen la pena. Pues las sortearé. De momento. Solo puedo enviar a España y Portugal. Así que lo siento por todos los que me seguís de Latinoamérica. Pero es que de momento el canal es muy chiquito. Y no tengo los medios. Pero bueno. Sí que me gustaría ir compartiendo con vosotros. Pues las cosas que me van enviando. ¿Vale? Joder. Esto no tengo ni idea de lo que es. Un momento. Madre mía chicos. Esto lo tengo comprado. En serio. Desde hace un par de meses. Aquí lo tenéis. Bueno. Pues una de las cosas que os dije que quería cambiar en mi bicicleta. Era el cassette. Ahora actualmente llevo un GX. Llevo pues eso. 4.000 o 5.000 kilómetros con él. No está para nada desgastado. Pero bueno. Por capricho. Y por culpa de un colega que se compró uno. Me pillé este pedazo de maravilla. Y a ver si os la puedo enseñar aquí para que lo veáis. Porque es una auténtica pasada. Es un cassette de la marca Garbaruc. De 10.50 creo que era. Joder. No sé ni lo que he comprado. Esto es lo malo de que pase tanto tiempo. Creo que es un 10.50. Y pesa poquísimo. Pesa como 320 gramos. Este sí que tengo pensado hacer una review de él. Porque es que es una pasada. Está construido con la misma base que utiliza el RAM. Que es de una pieza. Creo que se utilizan como 9 kilos de metal para hacer esto. Me parece impresionante. La única diferencia es que sí que tiene los remaches aquí. Que el de RAM. El XX1. Es de una pieza. Pero aún así consigue un peso muchísimo menor. Y vale mucho más barato. Creo que me costó como 230-250 euros. Y ya os digo que pesa menos que el XX1. Y lleva el mismo sistema. En mi caso. Pues para núcleo XD. Ahora aquí tenemos un bonus extra. Y es unas cositas que me he comprado esta semana. Y que me hacía muchísima ilusión compartir con vosotros. Que se viene un pedazo de upgrade en la Trifox. En mi Trifox. Vale. Estoy viendo aquí una cosa que no me gusta nada. Y es que me han mandado la caja con un pedazo agujero. Que flipas. Espero que no afecte a lo que hay dentro y al funcionamiento. Vale. Y por lo que veo. Y aquí en vivo y en directo. Parece ser que la gente de Deport Village me ha mandado un producto. Yo no sé si está usado. Pero tiene pinta de que sí. Así que esto chicos. Ya os digo yo. Que me voy a poner en contacto con Deport Village. Es el mando AXS. Electrónico. Pues para el cambio. Lo que pasa que me he comprado lo que es el mando por separado. Si tenemos el mando. Pues evidentemente. Lo que falta. Spoiler. Spoiler. Alerta. Spoiler. Spoiler. Como dice mi hijo. Dice spoiler. Spoiler. Papá. Vale. Vamos a ver. Eso lo he comprado en Deport Village. El resto del grupo lo he comprado en una tienda en Alemania. Vale. Aquí está. Con su facturita dentro. Esto lo he comprado con mi dinero. No me lo ha mandado nadie. Es una cosa que... Que bueno. Y aquí veis la diferencia. Que viene con la tapita. Cosa que en el otro no venía. Y me extraña muchísimo. Y aquí lo tenéis. Ojo. Vaya pedazo de maravilla. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. El cambio. El RAM X01 a XS. He cogido el X01 porque está pensado para enduro. Y pesa solo 6 gramos más que el XX1. Que tiene la patilla de carbono. Y este sin embargo tiene la patilla de metal. Y tiene la caja más corta. Con lo cual creo que me va a ahorrar algún que otro susto cuando esté por el monte. O sea. Pintaza que tiene el X01. Espectacular. Ya lo pesaré. Os enseñaré fotos. Y bueno. A ver si puedo hacer un vídeo instalando el cambio. El X01 a XS en mi Trifox. Este ha sido el meconboxing que quería compartir con vosotros. Tenía muchas ganas de que vieseis todo lo que tenía aquí pendiente para enseñaros. Algunas cosas iré haciendo vídeos para enseñaros más en detalle. Y otros intentaré hacer una review o incluso un vídeo de larga duración. Pues para que veáis la calidad de los productos. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que como os he comentado. Voy a ir sorteando ciertas cosas que me llegan de colaboraciones a través del canal. Ya que es gracias a vosotros. Así que os invito a los que no estáis que os suscribáis. Que dejéis cualquier duda en los comentarios. Y me deis un like. Nos vemos. En el próximo vídeo.